16 de noviembre de 2017, del amplio hangar de la planta industrial de la Kazan Aircraft Production Association, emerge una aeronave con número de fábrica 804, cuyo elegante diseño le hace justicia al apodo de Cisne Blanco. En apariencia, no es muy diferente a cualquiera de los otros 16 Tu-160, el avión supersónico más grande del mundo que desde hace 30 años presta sus servicios para las Fuerzas Armadas Rusas. Sin embargo, cuatro meses después de esta presentación, el entonces viceministro de defensa ruso Yuri Borisov se encargaría de dejarlo en claro. Vamos a renovar toda la flota de nuestros bombarderos estratégicos Tu-160 para llevar a cabo una gran mejora de estos aviones operativos, los cuales solo conservarán el fuselaje. En los siguientes minutos de este video, conoceremos en profundidad al Tupolev Tu-160 M2, la actualización de un bombardero sin igual en el mundo a través de un proyecto de modernización que supera los 12.000 millones de dólares. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal ni de activar las notificaciones. Ahora sí, comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! La historia del Tu-160 comienza como respuesta de la Unión Soviética al bombardero estadounidense Rockwell B-1 Lancer. En 1972, la oficina de diseño Tupolev empieza a desarrollar una aeronave intercontinental y finalmente define la configuración para el Tu-160, o también conocido como Cisne Blanco, según el sobrenombre dado por los pilotos soviéticos, tanto por su elegante silueta como por su capa de pintura antiflash que refleja parte de la radiación térmica de una explosión nuclear. En 1987, realizó su primera simulación de combate y entre 1989 y 1990, realizó varios vuelos para establecer 44 récords mundiales, como por ejemplo, haber volado 1.000 kilómetros con 30 toneladas de carga útil a una velocidad de 1.720 kilómetros por hora, convirtiéndolo en el avión militar con motores a reacción más potentes jamás instalados. Antes de hablar de su actualización, comencemos a detallar las características de base que comparten tanto el modelo matriz como el nuevo proyecto y sobre las cuales se sumarán las mejoras que darán vida al Tu-160M2. Se trata de un superbombardero estratégico operado con una dotación de cuatro tripulantes, piloto, copiloto, bombardero y oficial de sistemas defensivos. Es el bombardero más pesado en servicio, ya que alcanza las 275 toneladas de peso máximo de despegue. En comparación, un Boeing 747 tiene un peso máximo de despegue más alto, de 397 toneladas, pero el Tu-160 es considerablemente más pequeño y, lo que es más importante, vuela dos veces y media más rápido. Alcanza una velocidad máxima de 2.500 kilómetros por hora, equivalente a Mach 2.05, a una imponente altitud de 15.600 metros sobre el nivel del mar. En comparación, el Rockwell B1 Lancer pesa 216 toneladas y tiene una velocidad máxima de Mach 1.25. En cuanto a sus dimensiones, el Tu-160 mide poco más de 54 metros de largo y tiene una altura apenas mayor a 13 metros. Su ala de geometría variable le permite cambiar su envergadura de 35,6 a casi 56 metros, asegurándole un vuelo estable en distintos modos de velocidad, supersónico con alas plegadas y subsónico con alas desplegadas. Su carga útil es de 45 toneladas y la autonomía del bombardero a máxima capacidad es de 12.000 kilómetros, pero puede llegar de 14 a 16.000 kilómetros si se le reduce la carga. Una característica en el diseño del Tu-160 es su fuselaje. Está hecho principalmente de aleaciones de aluminio y todos los elementos estructurales principales están unidos a una viga de titanio que atraviesa toda la aeronave. Su planta de energía consta de cuatro motores turboreactores forzados Kuznetsov NK-32 de doble circuito y tres ejes. Están colocados en dos góndolas bajo las partes fijas del ala y tienen tomas de aire regulables con cuña vertical para proporcionarle a la aeronave un empuje máximo de 25.000 kilogramos fuerza. Pero entonces, ¿qué características podrían mejorar la impecable performance de este superbombardero? Serán diversas las actualizaciones introducidas en el Tu-160M2, entre ellas el motor Kuznetsov NK-32 Tier 2 sin posquemadores, equipado con un sistema de gestión electrónica, algo que aumentaría la fiabilidad de la aeronave proporcionándole una mayor maniobrabilidad y autonomía, aumentando en 1.000 kilómetros su alcance operativo. El impulso total de los cuatro motores alcanzaría las 104 toneladas de fuerza. Si bien el nuevo Tu-160M2 tendrá recubrimientos para otorgarle baja observabilidad, la característica de sigilo no se considera un cambio particularmente importante. De hecho, una de las ventajas de un bombardero estratégico muy visible es que permite la señalización nuclear. Además, es probable que el avión transporte misiles de crucero de largo alcance con rangos de 2.700 a 5.000 kilómetros, como los KH-555, capaces de llevar tanto munición convencional como una ojiva nuclear de 200 kilotones, y los KH-101 de alta precisión, diseñados para destruir objetivos terrestres y marítimos estratégicos y tácticos de casi todas las clases. Al tener un mayor alcance, permiten que la aeronave pueda atacar desde distancias con riesgo para los objetivos, pero sin exponerse él mismo a amenazas cercanas. Las actualizaciones internas adicionales comisionadas a la compañía CREAT podrían involucrar la suite de autodefensa Redut 70M, con láseres de estado sólido de propulsión eléctrica y otros sistemas que derriban misiles entrantes. También se especula con el uso de haces de radiación electromagnética altamente enfocados para confundir o incluso destruir los radares de orientación o los buscadores situados dentro de armas individuales. Y el radar de barrido electrónico activo Novela NB-170, que mediante pequeños módulos emite su propio haz de energía en diferentes frecuencias, con lo que se reduce la emisión electromagnética y la posibilidad de ser detectado. El nuevo equipo de navegación K042K1, vinculado a la red satelital GLONASS de Rusia, equivalente al GPS, permitiría a los tripulantes continuar la misión incluso si uno o más sistemas estuvieran dañados o inutilizables. La aeronave contará con un sistema inercial Strapdown Beans SP-1, basado en sensores de movimiento y sensores de rotación giroscópicos controlados por computadora, para calcular continuamente la dirección y rapidez de movimiento de un objeto sin necesidad de referencias externas. Pero lo más notable es el equipo de astronavegación ANS-2009M, la idea de utilizar las estrellas para trazar posición y curso. Si una fuerza enemiga comienza a atacar sistemas espaciales durante un conflicto, las aeronaves sin un sistema de respaldo confiable podrían volar a ciegas. Por ejemplo, el famoso bombardero V-2 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene un sistema similar por las mismas razones. La Corporación de Aeronaves Unidas Rusa ha insinuado la posibilidad de que el Tu-160M2 tenga una cabina de cristal totalmente digital. Y el gobierno ruso conjetura que la efectividad de combate del superbombardero será un 150% mayor que la de su predecesor. El Ministerio de Defensa ruso tiene previsto adquirir 50 aviones portamisiles de este tipo, con un costo de fabricación por unidad valuado en 254 millones de dólares, por lo que se haría una inversión inicial de aproximadamente 12.700 millones de dólares. Se estima que la fabricación en serie del Tu-160M2 empezaría en el año 2023, a razón de tres aviones por año. Si las mejoras mencionadas entran en servicio en la nueva aeronave, el mismo equipo o variantes del mismo podrían trasladarse al bombardero furtivo de largo alcance Suhoi Pac-DA, aún en desarrollo. Llegando al final del video, nos interesa, como siempre, saber tu opinión. ¿Crees que Rusia logrará finalmente concretar con éxito su proyecto con el Tu-160M2? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y no te pierdas nuestro próximo video.